Vivo Blue Gym viejo, Den Herrera, Den Ofe Ahí voy a intentar emular las voces que él hace Eso sí, solo sí Pero todo lo que sé Te he olvidado para poder de nuevo aprender Este es el momento de tomar el control Siendo consciente de aquello que empresto y teniendo presente Que todo lo puedo Sí Sí Sí, y solo Sí Hoy vele mostro comienzo a ver Mirando al frente Y siempre Dando pesta a ver Soy de desfoco a dejar de tener Muy fuerte en mi mente es lo que hace vencer No voy a escutar Hoy vele más y comienzo a ver Virando al frente Y siempre, daño un paso a la vez Soy de mis fotos, no deja visitar Muy fuerte mi mente, confiame en mi ser No hay excusas, es un momento de hacer De hacer De hacer De hacer